Pim Pón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pim Pón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pón Pim Pón Pim Pón Pim Pón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pim Pón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pón Pim Pón Pón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.